¿Será transmitido el sábado por Liga 1 Max el choque entre Alianza Lima y Cusco FC? Habla aficionado de nuestra blanquiazul, para que no te pierdas ninguna noticia de Alianza Lima en primer instante, inscríbete ahora en este canal, porque siempre estamos con las noticias más actualizadas de nuestros íntimos, y aquí siempre estás actualizado de todo. El próximo sábado 11 de marzo se llevará a cabo el partido de la fecha 8 del torneo apertura de la Liga 1 Texas entre Alianza Lima y Cusco FC. Después de haber ganado su último partido como visitante contra UTC de Cajamarca, Alianza Lima se encuentra en preparación para este enfrentamiento. El partido está programado para disputarse en el Estadio Alejandro Villanueva, sin embargo, la transmisión del mismo aún está en duda. Cabe recordar que en la fecha anterior, las 6, Alianza Lima no pudo jugar contra Universidad César Vallejo debido a una disputa por los derechos de televisión. El partido estaba programado para llevarse a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva y la Federación Peruana de Fútbol decidió aplazarlo. La transmisión del partido le corresponde al Consorcio Fútbol Perú, según el contrato que tienen con Alianza Lima. Por lo tanto, existe la posibilidad de que el partido del sábado 11 de marzo sea aplazado nuevamente debido a esta situación. Por favor, deja tu like ahora en este vídeo porque es muy importante para que no te pierdas las últimas novedades de nuestra blanquiazul que publicamos en este canal. Muchas gracias. Sigamos con la noticia. En relación a esto, el canal de televisión Liga 1 Max ha estado promocionando el próximo partido en su señal. Aunque aún no sabemos cómo terminará esta disputa, parece ser cierto que Alianza Lima no permitirá que su partido local sea transmitido por el canal de la Liga 1. Entonces, ¿qué sucederá? Hay varios escenarios posibles, tanto legales como deportivos. Lo más probable es que el partido sea suspendido por la Federación Peruana de Fútbol y que Alianza Lima sea multado con una gran cantidad de dinero. Otra posibilidad es que el partido se juegue, pero no se transmita en televisión. En un tercer escenario probable, el partido se transmitirá a través del canal de YouTube del equipo local. Entonces, simpatizante aliancista, en mi opinión, esto de los derechos televisivos ya es demasiado perjudicial para nuestra Alianza Lima. ¿Qué hacer? ¿Y en tu opinión, cómo y cuándo debería terminar esto y seguir jugando normalmente? ¿Cuál es tu opinión? Por favor, coloca en los comentarios, será de gran importancia para nuestra blanquiazul. Mantente siempre atento, te mantendremos actualizado en cualquier momento con las últimas noticias de Alianza Lima.